Que ole, que ole, a su compa Abraham Pérez, aquí con los compas de Bombon Records, suena un tema que dice, que hiciera, suena? Con esos momentos en que me pierdo entre tu belleza, se basta pa' darte mi corazón en grandeza Eres lo que sueño y nunca paro de pensar, ya quiero casarme y dedicarte a mi amar Nunca he querido el tratar a una mujer, menos el dejarme atrapar, ni puedo ver Que ya estoy perdido, ni conozco el doquier, ya me estás volviendo loco que ni puedo ver Con lo que haces, hacientrase tú a mi corazón, nadie ha podido hacerlo y tú te dejas entrar sin razón Que hiciera por tenerte otra vez, mi niña linda con tus besos de dulces Me arrebatas el sentir, no puedo hablar, más tus ojitos que me enseñaron como amar Hey! ¡Gracias! Los latidos de mi corazón al palpitar, se paran en alto cuando cruzas el mirar La temperatura de mi cuerpo va a volar, se sube hasta el cielo entre las nubes sin bajar Con lo que haces, hacientrase tú a mi corazón, nadie ha podido hacerlo y tú te dejas entrar sin razón Que hiciera por tenerte otra vez, mi niña linda con tus besos de dulces Me arrebatas el sentir, no puedo hablar, más tus ojitos que me enseñaron como amar Me arrebatas el sentir, no puedo hablar, más tus ojitos que me enseñaron como amar Saludos, saludos y gracias